No sé si ya podemos empezar. Gracias. No sé quién quisiera iniciar con el ejercicio de las claves. Bueno, ya Miguel nos mostró, entonces no sé si David quisiera mostrarnos el ejercicio de la clase pasada. Ok, no sé. Fue el de... Es que me acuerdo el de la antepasada, no recuerdo. Es que era tan, 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 tan... ¡Ah, ya! Más rápido o de más rápido más lento o algo así. Sí, ese lo hicimos, pero también hicimos el de 1, 2, 2, 2, 2, pero con el cambio de manos, ¿se acuerdan? 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2. ¿Sí se acuerdan? ¿Quién quiere hacerlo? Sí, bueno, vamos con David, que tiene el micrófono encendido. Y luego vamos con Danita y luego con Sofía. Listo, profe. Eso es, 1, 2, 2, 2, 2, 2, sí, el cambio de las muñecas. Muy bien. Vamos con Danita. Espérame un pequeñito, pausa aquí una cosa. ¡Ay, ya! Ahora, bueno, el ejercicio que estamos practicando era... ¡Gracias! 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 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. ¿Listo? Vamos con Sofía. Vamos con Sofía. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es que no nos perdamos, pero muy bien. ¿Listo? Bueno, entonces, para hoy les traigo una canción, ¿sí? La idea es que hoy toquemos nuestras claves con una canción. No sé si puedo compartir pantalla. Sí, puedo compartir... Avanzado. Solo el sonido. Les voy a compartir. Me dicen si escuchan la canción. Quiero ponerle a mi mano un pedacito de la historia negra de la historia nuestra, caballero. ¿Qué dices? ¡Dice! ¡Dice! ¿Ya alguno había escuchado la canción antes? ¡Ya sí! ¡Sí, es salsa! ¡Salsa! 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 Bueno, el día... Hasta... Es raro decirlo, pero... A mi mamá y a mí nos encantaba ir a salsa. Y por eso es que... Estamos pensando este año... Ir a una escuela... A una escuela de tango, pero en la casa... Todas las fiestas importantes bailamos salsa. Es raro decirlo, pero sí. La salsa es de esos géneros musicales que uno escucha cuando está con la familia y que... Estas son las clases de canciones que uno le pone en las fiestas de final de año y todo esto. Y... Y se bailan, ¿verdad? Entonces, bueno, la idea... Les voy a explicar. La idea es que voy a compartir sonido y solamente quiero que ustedes toquen sus claves. ¿Ok? Simplemente toquen sus claves y lleven el ritmo. Lo más que puedan. O sea, de cualquier forma, pero que sea el ritmo. Sí, si quieren, como ustedes se les venga el ritmo a la cabeza y que ustedes lo sientan, toquen a sus... Ok, profesor, se ha de... Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Apliquemos los ejercicios que hemos utilizado como así, así, aplicando... O sea, vamos a utilizarlo. La idea... El día de hoy es libre. Quiero que usen su creatividad. ¿Listo? O sea, que toquen como que a ustedes se les viene el ritmo a la cabeza y que ustedes quieren tocarlo. Si quieren pararse a bailar, pueden pararse a bailar. Mientras tocan sus claves, no hay problema. Yo lo hago más bien. ¿No importa? Sí, no me da pena. No me importa. ¿Cómo quieran? ¿Puedo llamar a mi hermana? A ella le gusta. Ustedes pueden levantarse y bailar, moverse. Tienen toda la libertad. ¿Listo? Fue una pregunta. ¿Puede ser con algún familiar? ¿Cómo? Por ejemplo, es que mi hermanita ahorita quería venir. ¿Se fue al final? Si quieren bailar los dos, bailen como quieran. La idea es que lleven el ritmo. Es que ustedes quieren producir la canción y ustedes simplemente toquenla y bailenla. ¿Ok? Sientan la música en el cuerpo. Ese es el objetivo de la clase. ¿Listo? Entonces, voy a compartir otra vez el sonido. Antes de que compartas el sonido. Dime. Que Samantha no está aquí. Digo, Samantha, no está en esta clase porque... Porque... Que se demora, que está afuera. O sea, afuera de aquí. Mejor dicho, de esta... Mejor dicho, no puedo entrar. Dale, dale. Tranquila, tranquila. No hay problema. Entonces, si luego me recuerdas o si ella me recuerda, por fin, para pasarle la grabación de la clase que pueda adelantarse. ¿Sí? Ok, profe. Listo. Entonces, espérenme un segundito. Vamos a poner la canción. ¿Listo? Voy a apagar el micrófono y me dicen si igualmente escuchan la canción. ¿Ok? Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así... ¡Dice! 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 En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. ¡Que lo diga Salomé! Un matrimonio africano. Esclavos de un español, que le daba muy maltrato, y a su negra le pegó. Y fue allí, se reveló el negro huevo, como venganza por su amor. Y aún se escucha en la verga, no le pegue a mi negra. No le pegue a la negra, no le pegue a la negra. No le pegue a la negra. Oye, men, no le pegue a la negra. 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 No le peguen a la letra, que no se escuche en la verga No le peguen a la letra, el pañón con el alma negra No le peguen a la letra, no le peguen a la letra No le peguen a la letra, porque el negro se desrevela No le peguen a la letra, ya me dan con el alma priena No le peguen a la letra, no, 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 no No le peguen a la letra, habrá bullos y papetas por priena No le peguen a la letra, porque la negra se me respeta No le peguen a la letra No le peguen a la letra No le pegue a la nera 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 Y la guitarra, la de allá, y tampoco tengo, ¿cómo es que eran? Claves, las claves. Sí, las claves, tampoco las tengo. Recuerda que yo las practicaba con unas, pues, con las cositas pequeñas, pero es que, con las plantas, pero no, profe, no me dio para traerlos, se nos olvidó completamente. Pero, profe, aquí estoy, solo lo estaba haciendo con unos lápices. Sí, no hay problema, perfecto, por hoy no hay problema, luego te paso la grabación para que la parte de la guitarra la puedas repasar. Pero, pues, ahí también te vi bailando súper bien y con los lápices también los vi, así que no te preocupes. Gracias, profe, y la canción está súper bacana, me gustó. ¿No la habías escuchado? No, profe, no había escuchado. No, les voy a pasar el link para que, para que la escuchen, para que la bailen, son de esas canciones súper conocidas acá colombianas, de Joa Arroyo. Muy buena. Ah, bueno, profe. ¿Ok? Bueno, profe, eso es lo que te iba a decir. Vamos con... ¿Cómo, cómo, perdón? Creo que, gracias, gracias por su atención. Ok, ok, Silvana, dime. No sé si esto es lo que nos tenemos que aprender en la clase anterior. Ah, un segundito, ahorita vamos con eso, Silvana, ¿ok? Por el momento estamos solucionando dudas y ya ahorita vamos con el ejercicio de la clase. Ok. Eh, dime, Miguel. No, profe, era yo. Ah, Silvana, Silvana, perdón, dime. No te escucho, profe. ¿Ya? ¿Todos me escuchan? Sí, creo que es Silvana. Sí, bueno, mientras solucionamos, entonces dime, Miguel. No te digo esa mentira, que era fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. ¿Qué? 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 Es que es una canción, es una canción. Más adelantito también las vamos a tocar. Besos en Guerra de Morat. Me encanta. No supieron. Ok, bueno. El tío favorito. La verdad es que yo me muero si a alguien no le gusta esa canción. O sea, yo como que, ¿qué? Esa primera persona no le gusta esto. ¿Qué? O sea. Sí, es muy buena. Emiliano, dime. ¿Qué? 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 Pero bueno, se me quedó la mano levantada, no sé por qué. Ah, ok, ok. No hay problema. David está bailando. Es que me gusta mucho. Escuché en el carro también todo el tiempo. Es muy buena. Entonces, bueno, vamos con... Ah, dime, Dana. Silvana, ¿qué? Sí, te podría mostrar mi canción favorita de salsa. Si quieres, puedes mandármela por el chat y la miramos. Es que no me da para mandar. Ahorita la estaba intentando mandar, pero no me da. O si quieres, mandame por Skype. O el nombre de la canción. Ahorita la miramos después, ok, para seguir con la clase. Pero no veas el nombre. Y no veo para pegarla. O sea, yo intento pegarla, pero no me sale nada. Me sale como si quisiera escribir. Pues, si quieres, sigues intentando y... O recuerdas el nombre y luego me la das. Dale para... Y de paso la tenemos en cuenta para otra clase. ¿Listo? Bueno, ya que bailamos un poquito. Entonces, ese fue el ejercicio de las claves. Lo importante es que ustedes escuchen música y bailen así, aunque no sepan bailar. Aquí no somos los que más sabemos bailar de pronto. A mí me encanta el hip hop. O sea, intenten llevar el ritmo siempre. Y si tienen las claves por ahí a la mano, traten de llevar el ritmo con las claves. ¿Ok? Así que no me deja, profe. Ah, ok. Déjamela ahí y ahorita la... Se llama Vivir mi vida. Y es súper bonita. La de vivir mi vida. La, 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 la... ¿Sí es esa? Sí, esa canción es muy buena. Sí, esa canción es muy buena. La voy a guardar y la voy a tener en cuenta. ¿Listo? La guardamos por acá. Sí, profesa. Muy buena. Listo, entonces vamos con la clase pasada. ¿Listo? Ah, don profe, es que no sé qué va. Tranquila. Igual nos dice un aliento de bienvenida. Bueno, 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 bueno. Vamos con la clase... Profe. Vamos con Silvana. Silvana, muéstrame. Ah, sí, la ley es ejercicio del antes de clase. Quiero ponerlo rápido porque ya me lo sé. Ajá. No, me enredé con las cuerdas ahora. Ok, bueno, entonces, vamos a levantar manitos los que quieren mostrar el ejercicio que dejamos la clase pasada, los que ya lo tienen montada la parte 1 y 2 de la canción, ¿ok? De la canción. Quienes ya la tienen lista, la parte 1 y 2. Danita, ¿tú la tienes? Muéstrame. Sí, es un poquito más rápido, pero sí, un poquito más lenta. Entonces, si quieres darle la palabra otra, mientras voy a sacar la amiguita. Ok, vamos con Sofía. Ok, vamos con Sofía. Sí, todavía no sé cuál es la parte 2. Ah, ok. Voy a hacer el recorderis. Y ya ahorita... ¿Quién me habla? Silvana. Dime, Silvana. Ahora sí, ya me cogió para con las cuerdas, que siempre se me habían enredado las cuerdas. Ah, ok. Dame un segundo. Voy a hacer el recorderis de la clase pasada. A ver, recorderis, la parte 1. Hasta ahí ya todas la tenemos que tener súper bien. Ok, ahora la parte 2 es esta. ¿Sí ves, Sofía? Mira. Luego nos devolvemos. Ok, inténtalo. Profe, ¿así está bien? Un momento, Silvana, ya va. A ver... Sofía, ¿puedes activar tu micrófono, por fin, para escuchar cómo vas? Ya, espérate, llevo un poquito la pantalla para que... Ya va. Ya va. Con Sofía, Silvana y Dana. Silvana, ¿me escuchas bien? Ajá, perfecto. Ok, perfecto. Este sí, ¿cómo intentando? Sería... Ah, es la parte 1. Toda la parte 1. La parte 1, sí. Ok, ahora con el dedito 2, te vas a ir al traste 2, cuerda 2. Dedo 2, traste 2, cuerda 2. La cuerdita 2. Y luego, dedo 1, traste 1, cuerda 2. ¿Vamos a hacer que lo hacemos así? Sí, así es. Ah, no. Inténtalo completo ahora. ¿Vamos a hacer que lo hacemos así? Porque no le estás haciendo suficiente presión y lo estás alejando del traste. Tiene que estar pegadito al traste, ¿ok? Ahí va... Dedo 2, dedo 1. ¿Sí? Fíjate. Mira. Iría aquí así. ¿Listo? Entonces, vamos ahora con Silvana. Silvana, muéstrame. El micrófono, sí. Listo. No veo que había intentado que lo tenía apagado. ¿Listo? Eso, muy bien. Danita, muéstrame. Profe, yo estaba feliz porque ya la hago rápido, pero ahora estoy triste porque no la acerco. Acepta el marito. A ver. Ay, el marito. No, tiras. Ya. Ahí está. No, tiras y me lo sé. A ver, espérame. Mira. Ahí, ¿ves toda la guitarra? Ajá. Mira el marito. Ay, no, espera. A ver, espérame. Ya me lo sé. A ver, ya. Ahí, ya, ya. Ajá. Sí. Muy bien. Quiero ver cómo lo está haciendo Miguel. ¿Cómo vas, Miguel, con la parte 1 y la parte 2? ¿Qué? Ove, usted no dijo que se tocaba con el humanito. Sí, con el humanito. Y yo los estoy viendo y es que con el dedo gordo. Eso es cuestión de práctica. Es a lo que nos acostumbramos. ¿Ok? Ok. Muéstrame. No, no, no. No, no, no. Dale. Dale. ¿Cuál, pero hablo despacio? Bien, bien. Bien, bien. Bien, más bien. Abajo, con la segunda parte me enverso y es para abajo. A ver. Pero me gusta que estás, hiciste lo de la corrección de la mano. Eso está muy bien, de la ua. Eso está muy bien. Sigue intentándolo. Vas bien. Bueno, no sé si alguien más quiere mostrarnos cómo van con las canciones. ¿Con la canción? No, nadie la dejó. Entonces yo, que yo no lo he hecho. Ajá. Yo, espera. Ok. Entonces, espera. Ya te bajo la pantalla. ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Ajá. Muy bien. Muy bien. Me gustaría que corrigieras algo con la mano derecha. ¿Ok? Veo que no estás ubicando el dedo gordito. ¿En dónde? Debe estar ubicado sobre el brazo. Te muestro, mira. Debe estar ubicado aquí. No acá, sino acá. Ok, como... ¿Para que se vea más cómodo? Sí, exacto. No aquí, arriba, sino acá. Ok, como que entre estos últimos dos trastecitos. Ok. Ok, ahí debes. Muy bien. Me estás haciendo la manito bien. Solamente lo único es que corrijas eso, ¿listo? Que el dedito esté bien puesto sobre los dos trastos. Ok. Listo. Entonces, vamos a ver... Vamos a ver la siguiente parte de la canción. ¿Listo? Sí, sí, sí. Entonces, voy a pedirles que estén bien atentos. Voy a mostrarles la canción. ¿Puedo dar la palabra a Silvana y a su guía rápida para poder empezar las cruzas? Ah, ok. Dime, Sofí, dime, Sofí. Gracias, Danita. Ya, ya voy más o menos. Muéstrame. ¿Pero que se ve bonito? No. Es que todavía no manejo bien el humanito porque... Como se me había reventado una cuerda, no podía practicar el humanito y se me olvidó que era el humanito. Tranquila, tranquila, dale. Ok. Recuerda que esa posición va en él con el dedo dos. Va con el dedito dos, ¿ok? Sí, es que me equivoco. Es que no tenía tiempo de estar. Muy bien. Bien. Silvana, muéstrame, dime. Mira, profe, no sé si se ve ya el brazo de la guitarra. ¿Ahí se ve? No. Se lo sé de una puntita. Déjame abrirlo. ¿Ahí se ve? Ajá, perfecto. Muy bien. Listo, entonces, ¿tenemos todos claros la parte uno y la parte dos? Sí, profe, yo ya lo... ¿Todos lo tenemos claro? Sí. Sí, señora, profe. Bien, bien, señora. Profe, una pregunta. Ay, se me escucha. ¿Se le ha audito, no? Se te escucha bien. Ok. Ok. Quisiera saber cómo le está tocando Oscar. Oscar. Hola, Oscar. ¿Te gustaría mostrarnos cómo vas? Sí. ¿Cuál es la parte uno y la parte dos? Ajá. 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 Ajá, bien. ¿Podrías mostrarme el brazo de tu guitarra? ¿Para poder ver completo? Perfecto. Ahí ya veo. Bien, 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 muy bien. Listo. Bueno, espero que ya todos la tengan. No se les vaya a olvidar seguir practicándola, ¿ok? Voy a hacer la siguiente parte de la canción, se las voy a mostrar, quiero que vean atento, se las voy a mostrar rápido, se las voy a mostrar lento y luego vamos a profundizar. ¿Listo? Entonces, les muestro. ¿Listo? Entonces, les muestro. La canción iría así. Parte uno, parte dos, hasta ahí vamos. Ahora completa de espacio. ¿Listo? Entonces, vamos a tocar, vamos a ver si esta semana podemos terminar de tocar toda la canción. ¿Listo? Ya quiero escuchárselas completas. Entonces, vamos a hacer la gráfica, voy a compartirles pantalla, les pido. ¡Es muy buena! Tú me estuvieras hablando en japonés. No entiendo nada. Bueno, ahí poquito a poquito vamos, vamos cogiendo el ritmo a esto, ¿ok? Entonces, listo, vamos a hacer nuestra guitarra, vamos a hacer, ay, bueno, una cuerda, seis, cinco, ¡uh! Eh, profe, porque quieres hacerlas más rectas, puedes utilizar la opción que es como flecha, y ahí, o sea, ahí es, o sea, el dibujar, ahí, ahí, ajá. ¡Oh, gracias! Así queda mejor, queda más clarito. Por favor, no rayamos, gracias. Van cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, listo. Ok, ya Miguel está, ay, ya Miguel, creo que es Miguel. Sí, Miguel, ya está haciendo la parte de la guitarra. Listo. Entonces, por fin nos rayamos la pantalla. Vamos a dar texto, entonces. Chicos, nos rayamos la pantalla. Dedo, traste, y cuerda. ¿Listo? Entonces, habíamos quedado... Habíamos quedado... ¿Cómo hago aquí para dibujar? ¿Listo? Entonces, habíamos quedado que dedo uno iba en la cuerda uno... Vamos a ponerle otro color. Dedo uno, cuerda uno, traste uno habíamos quedado. Luego, dedo uno, cuerda dos, traste uno. Luego, dedo dos, traste dos, cuerda dos. Luego, dedo cuatro. Por favor, no rayemos la pizarra. Dedo cuatro, cuerda dos. Dedo cuatro, traste cuatro. Y... Esta era la parte uno. Ahora la parte dos, vamos a hacer aquí la linecita. Parte uno. No sé tú, pero yo creo que van a necesitar un poquito más largas las líneas. Sí, ves a... Y ahorita las alargamos un poquito. ¿Listo? Dibujar. Listo. Esa era la parte uno. La parte dos era lo mismo. Era... Listo. Era dedo dos, cuerda dos, traste dos. Y dedo uno, cuerda dos, traste uno. Esa era nuestra parte dos. Ahora, vamos a ver la parte tres que necesito que estén muy pendientes. ¿Listo? Listo. Parte dos. El día de hoy vamos a ver la parte tres de la canción. Entonces, se las voy a mostrar cómo será la parte tres. Porfa, pendientes. Porfa, pendientes. ¿Listo? Entonces. Yo tengo una pregunta. ¿Quién? Silvana. Silvana. Dime, Silvana. ¿Cuántas partes tiene esta canción de Tis? Pues, así como tal, las estoy dividiendo depende de cómo veo que va nuestro ritmo, ¿sí? Entonces, no es que yo diga tiene tantas partes. Es depende de cómo nosotros vayamos. Ahí vamos sacándole las partes. ¿Listo? Entonces. La tercera parte. Eso es lo que haremos hoy. De más cerquita y más lentico. Eso va a ser lo que hagamos hoy. ¿Listo? Dime, Silvana. Profe, ¿puedes anotar lo que nos dijiste en la pizarra, por favor? Sí, sí, sí. Eso vamos a dibujarlo. Y, profe, que no me quedó muy claro lo de la tercera parte. Está un poco complicado. No, no, no. Eso no está complicado. Nunca digamos que está complicado. Eso, al principio decíamos que estaba complicado. ¿Recuerdan? No es complicado, es pura práctica. Vamos a dibujarlo para que ustedes puedan repetirlo y no se les vaya a olvidar. ¿Listo? Pero no digamos que está complicado. Eso es sencillo. Ustedes pueden. ¿Listo? No estoy confundida. No te preocupes, no te preocupes. Eso ya lo solucionamos. ¿Qué pregunta es? ¿Eso lo anotamos en el cuaderno? Por mí, genial que lo anoten en el cuaderno. Si no lo anotan en el cuaderno, no hay problema porque está el dibujito. Pero mucho mejor si lo anotan, ¿ok? Ok, entonces, voy a hacer, voy diciendo el dedo, el traste y la cuerda, ¿ok? Necesito que ustedes con sus guitarras, necesito que todos tengan sus guitarras, vayan ubicándose, ¿sí? Vayan teniendo las ubicaciones. Entonces, dime, Ali, ¿tienes alguna pregunta? ¿No? No, 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 ok. Entonces, vamos con nuestra tercera parte que va a ser la parte del día de hoy. Ok, entonces, iría, iría dedo 3, aquí es donde entra nuestro dedo 3, en la cuerda 3, en el traste 3, ¿ok? Ok, entonces, vamos a ubicarnos en nuestro, en nuestra cuerda 3, con nuestro dedo 3, en el traste 3, ¿listo? O sea, todos tenemos que estar en la cuerda 3, 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 en la cuerda Así debe de sumar. Eso. ¿Escuchen un poquito? Así debe sonar. ¿Listo? ¿Ya todos estamos ubicados? Ay, sí. Pero, profe, ahí tenemos que hacer la tercera. Ahora, el dedo 3, traste, ¿cuál? Dedo 3, traste 3, cuerda 3. Todo 3. Ah, ok. Todo 3. Todo 3. Entonces, vamos a dibujar aquí. Dedo 3, traste 3, cuerda 3. ¿Listo? Esta va a ser la primera nota. Nuestra segunda nota será en la cuerda 2, dedo 2, traste 2. ¿Ok? Y finalmente sería nuestro dedo 1 en la cuerda 1, traste 1. O sea, queda como en... Como si fuera una escalerita. Les muestro. Se tendría que ver de esta forma. A ver... Se tendría que ver así. Miren. ¿Listo? Profe, entonces, profe, el dedo 2 es el traste 2. ¿Dos? ¿Cuerda 2? Dedo 2, dedo 1, cuerda 1, traste 1. Dedo 2, cuerda 2, traste 2. Y dedo 3, traste 3, cuerda 3. O sea, todo 3, todo 2 y todo 1. Exacto. ¿Listo? Dime, Silvana. Así está bien, más o menos, lo que llevamos. Desde el principio, no es de la parte 3. No es de la parte 3. Y no me equivoco, así más o menos está bien. Bien, así va bien. Entonces, voy a ponerles aquí un por 2. Vean este por 2 que le voy a poner aquí a este 3. Cuando ustedes vean un por 2, quiere decir que la nota se va a tocar dos veces. ¿Ok? Entonces, les voy a mostrar. Uniendo nuestra parte 1, 2 y 3, hasta donde vamos, sería de esta forma, chicos. Pendientes. Si ven que a este 3 lo toqué dos veces, necesito que ese 3 lo toquemos dos veces, para que suene así. ¿Ok? Serían dos veces el 3 y luego va el 2 y el 1. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir con la canción. Ahorita, Silvana, que terminemos esta partecita, me lo muestras, ¿ok? Entonces, iría. Jorge, ya anote mi cuaderno. ¿Te puedo mostrar? Sí, bien. Mira, el dibujo y las, espera, las cuerdas y los platos. Ajá, exacto. ¿Listo? Entonces, esa sería la primera parte, lo primerito de hoy, ¿listo? Entonces, no sé si alguien quisiera mostrarme. ¿Puedo? Vamos a dejar a Danita, ¿ok, Silvana? Vamos a dejar a Danita. Ah, y si alguien pudiera hacerme el favor de tomar la captura de pantalla, por fin. Sí, bueno, profe, dos cosas. La primera, el pantalazo, ya está en el Skype. Y la segunda, sí. Entonces, todo completo, parte 1, parte 2 y parte 3. Ajá. Entonces, déjame ver la imagen y la de la. ¿Listo? Entonces, esto está. Ahora, en mi dedo 3. Ahora. Bien. Uy. Sí, más bien, más bien, más bien. Sigue, sigue. Ok. Entonces, a ver. A ver, entonces, así sería dedo 3. Espérame. A ver. A ver. A ver. Sería de práctica, pero más o menos es algo así. Exacto. ¿Listo? Así debemos ir. Dime, Sofí, dime. Es que, profe, yo quería decir que si yo también lo podía hacer. Dale, adelante. Adelante. Espérame un segundo, Danita. Apaga tu micrófono, por favor. Adelante, don profe. Dale. Sofí, ¿podrías repetirlo, por favor? Alcanzo a escucharte. ¿Puedo hacer? Ok, profe. Espérame un segundo, te dérame un poco más. Ok. Recuerda ubicarlo ahí Así va, ¿listo? Bueno, vamos a seguir con la siguiente parte para no quedarnos Y ya ahorita me muestran, ¿listo? Vamos con la otra partecita ¡Ay! Se pierde todo lo de la pizarra ¿Ah, no? Bueno Listo Entonces sería Nos faltan aún tres noticas, ¿listo? Luego vamos a ubicarnos aquí Vamos a ir a nuestra cuerda 2 Traste... Traste... Vamos a ir con el dedo 1 al traste 1 Cuerda 1 Si nos damos cuenta, pequeños Profesor, lo entendí Y tú dijiste cuerda 1, dedo 1 Digo, cuerda 1, dedo 1, traste Y luego vamos a hacer el paso O sea, quedamos con nuestro dedito 1 en la cuerda 1 Vamos a hacer luego el paso ¿Te acuerdas esto mismo que hicimos aquí, Danita? Esto mismo que hicimos aquí, ¿qué es? ¿Sí? Sí, pero al revés Ah, sí, pero al revés Eso es todo Entonces, les voy a mostrar cómo debe ser ¿Listo? Porfa, todos pendientes Entonces La parte 3 sería así ¿Listo? Ahora ¿Se acuerdan lo que hicimos con el 3? Que dijimos que le íbamos a poner un por 2 encima Para repetirlo dos veces Vamos a hacer lo mismo con el 1 El 1 lo vamos a repetir dos veces Entonces, les voy a mostrar de forma rápida cómo sería Iría así ¿Listo? Entonces, no sé si alguien podría tomar la captura Esto ya sería lo de la clase de hoy Ahorita vamos a repetirlo varias veces para que nos quede claro Entonces, no sé si de pronto Alguno podría tomarle captura Esperen un segundito Ah, miren En este caso Aquí Luego Esta es la primera parte de la parte 3 Ahora Iría Con nuestro dedo 4 Con este de acá Con nuestro dedo 4 Iríamos al traste 2 Cuerda 2 Luego Con nuestro dedo 2 Con nuestro segundo dedito En la cuerda 2 Traste 2 Y luego Con nuestro dedo 1 Lo vamos a tocar dos veces Recordemos Con nuestro dedo 1 Iremos al traste 1 Cuerda 2 ¿Listo? Danita ¿Podrías por favor Tomarle captura de pantalla? ¿Y mandarlo al grupo? Trabajo listo, profe Ya está en el grupo Perfecto Perfecto Entonces, vamos a practicarlo A ver, David Muéstrame ¿Cómo vas? Profe Estoy intentando Memorizarme la primero Ah, ok Dale No hay problema No sé Miguel ¿Quisieras mostrármelo? ¿Ya la tienes? Profe Más o menos Más o menos Podríamos Podríamos ¿Cómo vas? Eso es Este profe Yo veo Se me Ahí Perfecto Ah, espera Sí Iría el dedito 4 Iría el dedito 4 En el traste 4 Cuerda 2 Sí, ya Ya recordé Eso Ok Perfecto ¿Listo? Así es como debe son Así Esas son las posiciones ¿Listo? Entonces vamos ahora En orden de las manitas Levantadas Dime Silvana Muéstrame Mira, profe Ok 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 Gracias. Ahora necesito que saquen la otra parte. Toda la tercera parte necesito que la tengas. ¿Listo? O sea, sería ya... ¿Listo? Vamos con Sofí. Muéstrame, Sofí. Espérate, profe, yo busco la imagen que me di otra vez de la imagen. ¿Listo? 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 cuidado con el dedito ahí iría el dedito 2 la misma posición, dedito 2 es que yo creo que no la tengo a mi mamá porque creo que es donde la tenía iría no, ahí tú le pusiste el dedito 1 en la cuerda 1 traste 1 tienes que ubicarlo el dedo 1, muéstrame tu dedito 1 tu dedito 1 en el traste 1 cuerda 2 yo trato de mirar como las dos partes y creo que no la tengo ni nada por eso es una zona que está un poquito maluca dale tranquila bueno Ali muéstrame espera un momento yo no sé profe ok ok tranquila alguien podemos ahorita lo volvemos a repetir dale tú tienes las capturas de pantalla ok necesito que las revises linda y ahorita lo vamos a volver a repetir ¿listo? no te preocupes si quieres yo adjunto todos los pantallazos y los volvetear y ahí como todos los pantallazos en solo uno por fin por favor y ahí tampoco se hace tanto spam y pues se tiene toda la mano me parece perfecto entonces ya lo hago muéstrame David nos toquen entonces aquí va ¿cómo? ¿cómo? repíteme 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 ¿qué fue eso? ok cuidado con eso David repito otra vez mira las posiciones ¿listo? hasta ahí más bien la tercera parte sería así como una escalerita hacia abajo sería dedo 3 dedo 3 traste 3 cuerda 3 dedo 3 traste 3 cuerda 3 cuidado que lo estás poniendo en el traste 2 ¿ah sí? lo estás poniendo en el traste 2 ponlo en el traste 3 con razón que no me hizo nada bien dedo 3 dedo 3 y cuidado que no es con el dedito 2 es con el 3 con nuestro dedito 3 ¿listo? dedo 3 ¿cuál dedito lo estás usando? ¿cuál es tu dedito 3 David? muéstrame ese es el dedito 2 este es el dedito 3 exacto así sería eso ¿bien? repítemela toda por favor ¿cuál es el dedito 4? espera 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 ¿yo me escucho? ¿si me es? ok iría 4 2 1 ¿listo? ok mira 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 pendiente a ver espérame que no logro verme ¿dónde estoy? yo te veo ya mira aquí está entonces sería serían en este serían dos veces ¿listo? 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 luego más o menos repítela despacio hazlo despacio ¿otra vez? con tu dedito 3 recuerda que va dedo 3 atrás de 3 cuerda 3 ahí eso pilas va a nuestro cuarto ¿listo? después de hacer eso pones el dedito 4 en el traste 4 cuerda 2 4 cuerda 2 dedo 4 traste 4 cuerda 2 4 ¿te acuerdas que habíamos hecho esto? ahora vamos a hacerlo al revés eso con el dedito 3 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 eso hazlo más despacio ¿listo? un poquito más despacio un segundo Silvana vamos en orden iría Danita dime Danita bueno la primera es que ya está junto a los de la parte 1 de la parte 2 de la parte 3 y que si te podía exponer mi trabajo en la guitarra perfecto ¿hay que escuchar? ¿hay que escuchar la guitarra? ajá ¿hay que escuchar la guitarra? ahora la parte 3 la parte 3 es así cuidado con el dedito recuerda que iba al dedito 3 la parte 3 para todos inicia con el dedito 3 ¿listo? todos recordemos que este es nuestro dedito 3 entonces es nuestro dedito 3 ajá ahí así es es la parte 3 por partecita y ya el resto sería así entonces otro otro ¿aire bien? ajá ahora también yo creo que me toca practicar pero vas a ver por partes la parte 3 ya me lo sigue sí mira 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 repito otra vez esa partecita ¿listo? parte 3 chicos todos pendientes iría ¿listo? listo profe entonces la tareita sería practicar parte 1 parte 2 y parte 3 exacto y repitarlas y unirlas ajá necesito para la próxima para el que fin de semana que todo exacto para ¿y cuándo la este jueves? necesito que para el jueves ya la tengan ¿ok? un segundo Silvana necesito que pendiente porfa Silvana la tarea la tarea sería unir la parte 1 la parte 2 y la parte 3 para el jueves ¿listo? no necesito que la traigan muy rápido simplemente que ya tengan memorizadas las posiciones de los dedos y para que la próxima semana ya tengamos la primera y la segunda y la tercera parte perfectas ¿listo? 4 entonces un segundito Anita vamos con Silvana que lleva hace rato pidiendo la palabra ay sí profe es que como te digo esto es un trabio me tiene loca porque siempre si me voy a cerrar el disco abrazo ok listo profe ¿me escuchas? ajá voy a tocar las tres partes ¿bueno? ok sí y sí 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 Bien, bien, ¿listo? Necesito, ya las tienes, la figura ya la tienes Necesito, ahora que lo hagas más rápido Necesito practicarla ¿También vamos a hacer mi chancita? Sí Necesito practicarla Ya te falta Exacto, como más práctica para hacerlo un poquito más rápido Pero ya va bien ¿Listo? Mis niños, les voy a volver a mostrar la canción Yo sé que esta es un poquito Esta parte ya son más notas Entonces, yo sé que están un poquito estresaditos y todo esto Pero un poquito de práctica ¿Listo? Si tienen dudas, me pueden comentar No tengo problema Les voy a volver a mostrar La parte 3 Y todas las partes unidas Para que ustedes puedan recordarlas Y les voy a pasar la grabación Para que ustedes revisen, ¿ok? Entonces Miren Y así Parte 3 ¿Listo? Repito Listo Ahora parte 1, 2 y 3 Pendientes ¿Listo pequeños? Entonces Queda como tareita Unir la parte Ensayar la parte 3 Y unirla con la parte 1 y 2 ¿Listo? Que queden 1, 2 y 3 ¿Listo? Eso sería todo para la próxima clase Para mañana, ¿cierto? Para el jueves Y no se me preocupen Porque el jueves No vamos a ver más partes de la canción El jueves vamos a seguir practicando esta parte La idea es que para la otra semana La idea es practicar lo que podamos Hasta este jueves Y el jueves seguir practicando ¿Listo? Exacto Para tener El objetivo es esta semana Tener la parte 1, 2 y 3 ¿Listo? Ya para la otra semana Quedaría muy poquito Entonces El objetivo ya sería La otra semana Finalizar completamente la canción ¿Está bien? Listo Pero no sé Está bien Te iba a decir Ya Entonces Ya no habrían Más La última No te entendí La última parte Nena Ya no hay más partes ¿Cierto? Falta Falta esto Pero esta es la parte Pequeño Y ya Para la próxima semana Iría esto Eso sería lo de la otra semana Que son Serían 6 noticas Para la otra semana ¿Listo? Entonces Ali Dime 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 Profe Dime ¿Por qué escogiste esa canción tan difícil? No es difícil Si miramos Es una canción sencilla Esas canciones Son canciones infantiles Es sencilla Lo único que necesitamos Es mucha práctica Mucha, mucha, mucha práctica ¿Sí? Pero Pero si tienen dudas Si tienen preguntas Pueden hacérmelas No hay problema Podemos repetirlos Si quieren Si tienen Algún problemita con la canción Me pueden escribir al interno Me pueden decir en las clases Y ahí vamos Poquito a poquito mejorando ¿Listo? Listo Profe Dime Silvana Entonces ¿Esto qué daría de tarea? Ya Bueno Mejor dicho Lo voy a hacer desde el principio Pero eso Tendríamos que tener Tapa de jueves Tendríamos que tener Eso Eso sería ¿Listo? No hago tan rápido la parte 3 Pero al menos me hace la canción Eso es Necesito Para el jueves De esta semana De esta semanita Ya la tengamos ¿Ok? Ya la tengamos memorizada Y otra cosita Mis niños Los deditos Necesito los deditos Humanitos Necesito que me hagan los humanitos ¿Ok? Quiero ver los humanitos Y Para cuando terminemos Lo que vamos a hacer Vamos a hacer ejercicios Para que Mejoremos Tanto Los que utilizan Púa O sea como Miguel Como los que utilizan Los deditos ¿Listo? Para que todos hagamos Este mismo movimiento Y el movimiento De arriba y abajo ¿Listo Miguel? Muy bien Sigue practicando La púa arriba y abajo Y los demás El humanito Practiquen el humanito Quiero ver esos humanitos ¿Listo? Quiero ver que En la boca de la guitarra Hagan los humanitos No los quiero ver Con los dedos gordos Ok Profe Profe Y Ahorita que sacas la clase Puedes estar Con el Skype Que te voy a mandar algo Sí, dale Dale Yo aquí me quedo Otro buen rato ¿Listo? Entonces Mis amores Eso sería todo por hoy Y nos vemos la otra No, nos vemos el jueves De esta semana El jueves Pero una cosa ¿Te puedo escribir Por el interno Que te tengo una pregunta? Claro Claro Pueden escribirme El interno Lo que quieran ¿Listo? Hola Samantha Hola Profe ¿Cómo estás? Es que Estaba con mi mamá Y vamos a llegar antes Para entrar a la clase Y no alcanzamos Entonces Intenté llegar unos minuticos Antes para saber Cuál era la tarea Para el jueves Ah, listo Mira Ahorita te voy a pasar la grabación Para que veas Lo que hicimos el día de hoy Silvana ya se sabe la canción Entonces sería bonito Si Silvana te pudiera decir Más o menos cómo va Y Por el grupo Danita Hizo el favor De subir El ejercicio O sea El dibujito De la guitarra Y las posiciones De los dedos Te voy a mostrar Más o menos Cómo La parte 3 Otra vez Para todo Le paso La parte 3 ¿Cuál es la parte 2? Ah, la parte 2 sería Bueno, mire ¿Puedo mostrarla? La parte 2 ¿Cómo? ¿Puedo? Pues Mientras la parte 2 Sí, ya va Un segundito Voy a hacer el recuento Y ahorita tú le muestras la parte 2 ¿Listo? Va la parte 1 La parte 2 Listo Parte 3 Entonces Para el jueves Lo que decía Samanta Necesito es que esté esto completo Eso es lo que necesito ¿Listo? Por eso necesito Que veas la grabación Para que te adelantes ¿Listo? Llegamos en la parte 1 Y la parte 2 Me faltó saber La parte 3 La parte 3 Dan a muestre La parte 2 Listo, profe Entonces Junto con la Junto con la parte 1 Bueno, pues la parte 2 Es Pues Se le va a esperar Esa es ahorita La parte 2 Pero pues Con la parte 1 Eso sería ¿Listo Samanta? Entonces clase para Tarea para la próxima clase Sería Unir la parte 1 La parte 2 Y la parte 3 ¿Listo? ¿Lo tengo que hacer rápido Para el cuenso? No, no es necesario Que lo hagan rápido Lo que me importa Es que lo hagan despacio Pero que se memoricen Las partes ¿Ok? O sea que las tengan todas Al final Ni siquiera necesito Que me toquen la canción Así súper rápido Como la original Sino que me la toquen Le indico Pero que la toquen Es lo más importante ¿Listo? Ya luego vamos Mejorando con la rapidez Miguel ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? Ah, Miguel no David Siempre me confundo No, pero igual Quiero tocarle la canción Sí, que sí puede Tocar la canción Bueno, vamos con Miguel Y luego vamos con David ¿Ok? ¿Listo? Listo, muéstrame Miguel Perfecto Es así, ¿cierto? Listo, muy bien Eso, muy bien Miguel Perfecto La canción David, muéstrame ¿Me ve? Baja un poquito la cámara Si puedes por fin Para ver la guitarra Ahí Muy bien Acá 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 Ok Una Una Eso Bien Cuidado 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 Con una notica Creo que es la misma notica Del dedo tres ¿Qué es? Cuidado 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 Ah, ¿con qué dedito Lo estás tocando, Miguel? David Ah, es el dedito tres Cuidado Con el dedito tres ¿Listo? Listo Las sensaciones Son súper importantes Profea, ¿puedo repetir? Digo, tocar la canción Listo Ya Lo terminas Pero sí, porque ya creo que tenemos que cerrar la sala Entonces Sería yo la última, ¿verdad? ¿Cómo? Que si yo puedo ser la última a tocar la canción Sí, dale Eres tú Mira Gracias Más o menos es así Sí, sí, ahí va Cuidado con la última nótica Pero bien Creo que la última nótica es así Así Acá Ay, me arredé Pero la parte 2 la repetimos al final Exactamente Sería lo mismo O sea, parte 1, parte 2, parte 3 Y al final de la parte 3 Repetimos la parte 2 Exacto El final de la parte 3 es como si fuera la parte 2 Y bueno, mis niños Eso sería todo por hoy No sé si alguien más tiene alguna dudita No señora, me gusta mucho la clase Sí Me alegra Bueno, entonces Ah, Danita, Danita Dime Bueno, profesor Pues mi pregunta Es Que si Pues Que si la próxima clase Vamos a hacer como Otro de sus ejercicios De la música Es de las claves Porque pues me parece muy divertido Pues para hacerla Pues otra vez Pues para la próxima clase Pues yo creo que sí Yo creo que sí Podrían Podríamos volver a hacer el mismo ejercicio de baile Ok, profe Ok Ok, profe Ok, profe Nos vemos el jueves Gracias por la clase No, profe No, profe ¿Ahorita me puedes dar la grabación? Sí, dale Ahorita que María José me la pueda pasar Yo te la paso ¿Listo? Ok, profe Listo Chao Chao, profe Hasta el jueves Chao Chao, profe Chao